Cristiano Ronaldo comenzó sus vacaciones hace algo más de una semana. Desde entonces no se ha conocido el destino del portugués, aunque le ha ido dejando alguna pista que otra en las redes sociales. Primero colgó esta fotografía en la que simulaba jugar con el sol. A partir de ahí aparecieron rumores que señalaban que CR estaba en la isla griega de Míkonos sin Irina Saik. Una posible crisis acechaba a la pareja. Pero ha sido la modelo rusa la encargada de confirmar que siguen juntos y muy enamorados. Con esta imagen deja claro que ambos pasan un año más el verano juntos. Aunque no todo están siendo vacaciones para el portugués, también ha aprovechado estas semanas para seguir trabajando fuera de los terrenos de juego. En concreto ha anunciado que a finales de año presentará su nueva línea de camisas. Irina deja a un lado su vida en Hollywood con caras conocidas como Dwayne La Roca Johnson y vuelve con Cristiano. La boda podría estar al caer.